Las marcas de lujo son conocidas por su exclusividad, calidad y estilo único. Sin embargo, existen dos tipos diferentes de marcas de lujo, las llamativas y las silenciosas. Ambas tienen sus propias características y atraen a diferentes tipos de consumidores. Las marcas de lujo llamativas son aquellas que buscan llamar la atención a través de su publicidad, eventos y colaboraciones con celebridades. Estas marcas suelen ser más visibles en las redes sociales y en la prensa. Algunos ejemplos de marcas de lujo llamativas son Gucci, Louis Vuitton y Valenciaga. Estas marcas se caracterizan por su estilo de diseño atrevido y colorido y suelen ser asociadas con un estilo de vida de lujo exuberante. En contraste, las marcas de lujo silenciosas se enfocan más en la calidad y el prestigio en lugar de la publicidad. Estas marcas suelen tener menos presencia en las redes sociales y en la prensa y suelen ser más discretas en sus eventos y colaboraciones con celebridades. Algunos ejemplos de marcas de lujo silenciosas son The Row, Loro Piana y Max Mara. Estas marcas se caracterizan por su estilo de diseño elegante y clásico y suelen ser asociadas con un estilo de vida de lujo más sofisticado. Te invito a que veas la primera y segunda parte de este video si aún no lo has hecho, donde explico en profundidad este interesante tema de la industria del lujo. Puedes encontrarlos aquí arriba. Dicho esto, veamos cuáles son los artículos y marcas de lujo llamativo en los cuales no debes invertir tu dinero, pues no son nada elegantes y pueden degradar tu apariencia. Número 1. Ropa con dibujos y logos de Givenchy. La gran mayoría de prendas que la marca crea tienen diseños extremadamente llamativos, que incluyen logos y dibujos sin sentido. Algunas de las prendas más llamativas pertenecen a la nueva colaboración de la marca con Disney. Por ejemplo, esta chaqueta de mezclilla tiene un precio de nada más y nada menos que 2.490 euros, y en mi opinión, tener que pagar esta cantidad de dinero por algo que ni siquiera es agradable a la vista, se puede considerar una estafa. Número 2. Valenciaga Crocs Madame. Esta colaboración entre Valenciaga y Crocs se lleva el premio al zapato más horrible de todos los tiempos sin lugar a dudas. El diseño deja mucho que desear y me resulta difícil creer que las personas estén dispuestas a pagar 495 euros por un zapato de caucho con tacón, simplemente por tener estampado el logotipo de Valenciaga en la correa. Si no quieres hacer el ridículo y degradar cualquier outfit que te pongas, recomiendo que te mantengas bien lejos de estos zapatos, si es que así se les puede llamar. Número 3. Camisetas con el logo estampado de Balmain. Esta marca francesa fue fundada en 1945 por Pierre Balmain. Siempre se ha caracterizado por su estilo opulento y desenfadado, con prendas y accesorios llenos de detalles y decoraciones elaboradas, como pedrería y bordados. Este ha sido el sello distintivo de la marca a lo largo de los años. Aunque la casa de moda mantiene en su catálogo una amplia variedad de prendas elegantes, clásicas y atemporales, en los años recientes Balmain, como muchas otras marcas de lujo, no han podido evitar caer en las tendencias y con el objetivo de ampliar sus ventas y atraer a un público más joven, ha incluido en sus colecciones varios artículos pertenecientes al lujo llamativo, entre ellos este tipo de camisetas con el logo gigante de la marca, que vienen con el alto precio de 365 euros por prenda. Número 4. Alexander McQueen. La marca británica fue fundada por el diseñador de moda del mismo nombre en 1992. McQueen se ha destacado por su estética extravagante y provocativa, con prendas y accesorios que a menudo combinan elementos tradicionales con elementos modernos y un toque gótico. Esta mezcla única de estilos ha ayudado a establecer la marca como una de las más llamativas en el mundo de la moda de lujo. Dicho esto, te recomiendo no invertir tu dinero en ninguno de sus artículos si buscas lucir elegante y sofisticada. Número 5. D-Squared. Es una marca canadiense fundada en 1995 por los hermanos Dean and Dan Kaden. La marca se ha caracterizado por su estética desenfadada y despreocupada, con prendas y accesorios que mezclan elementos de estilos diferentes, desde el estilo rockero hasta el estilo surfero. Esta mezcla de estilos con estampados variados, colores llamativos y letreros enormes, deben mantenerse alejados de tu armario si te identificas con el estilo old money y eres admiradora del lujo silencioso. Número 6. Moschino. La marca, se ha caracterizado por su estética infantil, con prendas y accesorios que juegan con los íconos de la cultura popular como los personajes de dibujos animados y las marcas de comida rápida. Por lo tanto, no creo que debas gastar cientos de dólares en los artículos de esta marca si buscas prendas que te hagan lucir con estilo y sofisticación. Dicho esto, si te gustaría que hiciera más videos relacionados con los artículos y marcas de lujo llamativo que no considero elegantes y de los cuales creo que debes mantenerte alejada, escribe en los comentarios lujo llamativo. De este modo sabré si tienes interés en este tipo de contenido. Si te gustó el video, por favor déjame un like y suscríbete al canal para ver más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias.